Mientras la luna coqueta duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión Noche, boneros y sol Amigos todos, legión de nostálgicos, bohemios de la noche Uníos, uníos a Noche Boleros y Son El programa en donde en torno al piano, a las canciones, a la poesía A las décadas vamos haciendo siempre un recorrido musical, nostálgico, lleno de sensibilidad Y hoy presentaremos a ustedes los boleros de los años 70 Para esto me acompañan dos enormes invitados, queridos todos Voy a empezar por la voz, quien estará cantando con nosotros Viene desde Guadalajara, Jalisco Es un cantante extraordinario Es un cantante además que sabe escoger muy bien sus canciones Yo creo que de los mejores repertorios de México Están en la voz y en las grabaciones muchas y exitosas todas De Manuel Ascanio Bienvenido querido amigo, bravo Gracias, muchas gracias Rodrigo, agradezco mucho la presentación Estoy encantado Nuestro público había solicitado que estuvieras No debe de dejar de estar aquí Manuel Ascanio Muchas gracias, esperamos que esta noche se sientan cómodos Se sientan muy contentos para escuchar las canciones que hemos preparado Con mucho cuidado Con mucho cuidado, no voy a hacerte quedar mal Este repertorio de esta noche es muy especial Muy romántico Y todo cantado con el corazón Eso Y en los comentarios Bueno, ha sido mi jefe Director de muchas estaciones de radio Locutor, productor Y si alguien conoce de la industria del entretenimiento Y sobre todo del disco y de la radio Es Heriberto Vázquez Que es una de las voces más autorizadas hoy día Para ilustrarnos en este tema Porque mucha gente considera que a partir de los años 60 El bolero dejó de tener tanta producción y tantos éxitos Hoy les demostraremos lo contrario Y aquí está con nosotros Heriberto Vázquez Rodrigo, qué gentil, muchas gracias Eres muy gentil Y esas pláticas que hemos tenido a veces en cafeterías, restaurantes O donde has ido Hoy trasladárselas al público va a ser interesante En esa situación de que el bolero no se acabe en los 60 Y para eso, qué te parece si empezamos con la primera de la noche Que es por el amor de una mujer Dani Daniel, un compositor, cantante español Él hizo temas por ejemplo como 16 años Niña no te pintes tanto Y este tema que también interpreta Julio Iglesias Es un tema que a nivel radial abarcó y todo Iberoamérica Y se vendieron millones de discos O sea, verdaderamente millones de discos Con un tema que incluso después en una película de Bardem Se retomara O sea, es un tema vigente Que no deja de escucharse en el catálogo de cualquier estación de radio Que se precie de tener buena música ¿Qué te parece si la escuchamos en la voz de nuestro querido Imagínate nada más Y nuestros músicos de los padrón bohemio Vamos pues One, two, three Por el amor de una mujer Fue con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Que bien las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo lo que fui Lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía No sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo lo que fui Lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Buenísima, buenísima, Manuel Y seguramente Esta es de las canciones Digo, son canciones Muy conocidas Pero que casi no se cantan ¿Verdad? Así es Cierto O si te las piden mucho En los shows Fíjate que es para un público Muy especial Es un público Sobre todo Que tiene un nivel Donde analiza la letra Porque la música Es bellísima Y muy contagiosa Pero la letra Lo que dice Es muy especial Y son de mis favoritas La grabé por ahí En algún disco Alguna vez Y la sigo disfrutando Vamos a hacer un recuerdo A Puente de Piedra Fue un éxito De Los Chicanos Y vamos a platicar De Héctor Ménez Ya no brillan Las estrellas Ya la luna Está muy triste Ni repican Las campanas Desde el día En que te fuiste Ya Se quedó El puente Solo Tu casa Está abandonada Y en la ventana Una rosa Ha quedado Deshojada Dime tú Puente de piedra Donde se ha ido Donde se ha ido Si se fue Por la cañada O por la orilla Del río Dime tú Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado Y si sabe Que he quedado Y si sabe Que he quedado Con el corazón Herido Vamos a platicar Las cosas de los ojos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que partir Aquí tengo Tu adiós Aquel día Aquel día En que te marchaste Estuve llorando Esperando Esperando encontrar Los motivos Que te hicieron Dejarme Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los ojos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes Que partir Vamos A platicar Vamos Oye que fácil es Como la canción Que decía Diango Volverte a ver Si digo Que fácil era Haber dicho Perdóname El metrobús no pasaba Pasó cualquier cosa A propósito De estos compositores Bueno hemos recorrido Ya Puente Piedra Vamos a platicar Años 72 Años 71 Ahora vámonos Al año 76 Un año en que Chico Novarro Gran compositor Argentino Quien vive En Buenos Aires Y tengo el privilegio De contar Con su amistad Y que me recibió En su casa Imagínate yo Que emoción La autor de Como Este Debuto y despedida Y este bolero Que nos vas a cantar Manuel Ascanio Que es Amnesia Que también aquí Un día José José Me cuenta Que iba caminando En la zona rosa Y se la atraviesa Dino Ramos Y me conoces No maestro Usted es la nave del olvido Dice Aquí tengo una canción Pero no te la puedo dar Porque ya la prometí Pero tenla Ahí se le dio Un cassette Y un día que José José Estaba checando sus cosas Sale el cassette Se le cae la cabeza Y dice Mira Y que la graba Y bueno El único Gran éxito De ese LP Que es una Verdadera belleza Amnesia Del Chico Novarro En la voz Y Dino Ramos Y Dino Ramos En la voz De mi querido Manuel Ascanio Gracias Rodrigo Mucho gusto Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve Por ahí De bar en bar Llorando Sin poderme La olvidar Gastándome La piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo Sufro de amnesia No la recuerdo No la recuerdo ¡Olé! ¡Muchas gracias! Eso que llaman amor Mi corazón Lo sintió Nomás contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar Nomás contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar Mi dolor Ven a mis noches De amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez Nomás contigo Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez Nomás contigo ¿Cómo dice? Nomás contigo Nomás contigo Como dicen en Estados Unidos Rodrigo del One Hit Wonder One Hit Wonder Cuando es un solo tema Un artista Y que todo el mundo Se da a conocer Por esa canción Artista de un solo éxito Pero que éxito Vamos a hacer Déjenme llorar Y Corazón de Roca Un éxito de los Fresno Con letra de Gabriel Luna de la Fuente Uy También Que la grabaron Muchos años antes Un bolero que habían grabado Y que se había quedado allí Y lo reviven aquí No había pasado nada Con este asunto Y también los Fresno ¿De dónde? Pues de Fresnillo Zacatecas Es como cuando los Apsom ¿Los Apsom de dónde? De Agua Prieta Sonora Ah, por eso eran Apsom Apsom Hombre, son esas cosas maravillosas Y es un gran tema Adelante ¡Ay! Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Qué más ha querido? ¿Quién me narró? ¿Quién me narró? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Uno, dos, tres, cuatro ¡Anda! ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca Y no puedes con el corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca Y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Yo sé Que tú me quieres Pero nunca Lo dirás Y sé Que hasta has deseado Dejarme De amar Te llevo dentro De mi corazón Como una extraña Y sencilla canción Pero te hicieron de roca Y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción En esta canción En esta canción Y en honor de la verdad Si estas canciones No se hubieran tocado En ese momento Se hubieran perdido De repente O sea Hay generaciones La conocen Creen que es original De esa época ¿Me explico? No Es de los 40, 50 Exactamente Y además La versión La modificaron Un poco Claro, claro Porque si escuchas La de los Tecolines Que fueron Los que lo grabaron En los 50 No se parece Nada Al resultado Pues este Como tú dices Populachero ¿No? Con ritmo Etcétera ¿No? Qué interesante Ahorita que estás Razonando todo lo del bolero Que el bolero Se adecua A las circunstancias Por supuesto Muy dúctil Muy maleable Y para esto Pues ahora Manuel Ascanio Nos cantará Una canción Que es bellísima Yo te recuerdo Esa canción Que alguna vez La gente cree que es De Roberto Carlos Fue éxito de Roberto Sí La gente cree que es De Roberto Carlos Pero Él mismo dijo En una ocasión Que tuve la suerte De estar ahí Dijo Esta canción Me encanta Y esta es Esta canción Debería de haberla Escrito yo Pero esa canción Es de Armando Manzanero Vamos a recordarla Aquí en Noche Bolero Si son Aplausos 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 Yo te recuerdo Cuando han pasado Algunos años Yo te recuerdo Aunque al hacerlo Ternura Con besos Nos amamos Yo te recuerdo En cada día Que me amanece Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente O se entristece En cada pájaro Que vuela En cada tarde Que se aleja En el rocío En el rocío Que se posa Al borde De una blanca rosa Yo te recuerdo Porque nunca Te olvidé De una blanca rosa Que se aleja 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 No debes tener dos amores Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado Que no se equivoca No, no debes tener dos auroras Si el sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que más adores Si alguien más te ansía No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Para hacer la versión moderna después de eso Ya puedes Ándale Tener dos amores Así Ya no es complicado Besar en dos bocas Sus nombres no causan errores Y mucho he notado No nos equivocan Ya puedes tener Tres auroras Si el sol cada día Ya sale seis veces Conserva lo que más adores Pero si alguien más te ansía Mira Si le perteneces Perdona Rodrigo el consejo Mírate en mi espejo No seas tan perfecto No quiero que conmigo llores De mis treinta amores Veintiuno me queda Veintiuno me queda Y lo mejor de esta historia es Que de mis treinta amores Ninguna se queja Ya usted ¿Usted decide cuál le gusta? Gentil televidente Bohemio Bohemio Decidirá Qué versión le gustó más Si la original O la moderna Ya la descompuse Pero por tu culpa Ni modo Por mi culpa Por mi gran culpa Oye Hay un cantante Que Que no fue tanto Un baladista Sino que fue más bien Bueno es Un gran rescatista Del repertorio mexicano Desde Pues el siglo XIX Hasta la revolución Y también cantó Un poco Dentro de la protesta Y pues en el contexto De los años 60 y 70 Pues se consolidó Como un intérprete Pues de estos de Junto con Tegua Y otros Oscar Chávez Mercedes Sosa Como que se lo ubica En ese inter ¿No? Para alguna gente El cerrar De nosotros ¿No? Y Oscar Chávez Definitivamente Ya nada más Con los caifanes Y con este tema El de por ti Pues con eso tuvo ¿No? Ahora De repente la letra Es muy dedicada Oye esta canción Por ti Súper romántica Hay una versión Que se dice Por allí Que esta canción Se le dedicó Al alcoholismo Que en algún momento Él sufrió O sea Por ti yo dejé De hacer esto 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 Exactamente No necesariamente Alguien Pero como todas las canciones Se dicen los compositores Pues tú la decas De acuerdo a tu historia Y es un gran Pero gran Número uno Adelante pues Por ti Yo dejé De pensar En el mar Por ti Yo dejé De fijarme En el cielo Por ti Me ha dado Por llorar Como el mar Me he puesto A sollozar Como el cielo Me ha dado Por llorar Por ti La ternura Se niega Conmigo Por ti La amargura Me sigue Y la sigo Por ti Me estoy volviendo Loco De celos Se vuelven Contra mí Mis anhelos Se vuelven Contra mí Por ti La vida Se me ha vuelto Un infierno Por ti Estoy muerto De amor Tan enfermo Por ti Se han vuelto Llaga El sol Y el dolor Se ha vuelto Mal la flor Y el amor Se ha vuelto Mal la flor Por ti El mar Es la locura Del cielo Por ti El llanto Es una llaga De celos Por ti El dolor Es el sol Sin la flor El infierno Es amor Tan eterno El infierno Es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Oye Adquiere otro contexto Adquiere otro contexto Además creo que el título original Era algo así como El infierno es amor Ah una cosa así del infierno Pero pues imagínate en el radio Oye cuál quieres El infierno es amor No la tenemos Pero qué le parece por ti A esa sí se la ponemos De repente se tienen que cambiar los títulos Ya nada más por eso En tu experiencia en la radio Recordando un poquito Manuel Heriberto Esta época de los años 70 Pues era otro México ¿No? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo recuerdan a México En aquella década? Bueno La verdad es que También fue muy futbolístico ¿Verdad? Claro Veníamos del mundial De los 70 Veníamos del vilagro mexicano Por números En los primeros años Parecía que este país Iba a ser una gran potencia Y dábamos de qué hablar A nivel internacional Había que administrar la abundancia Para mí fue un Parte aguas Porque fue precisamente Cuando dejé el rock Porque yo empecé en los 60 A tocar rock Y entonces ahí se terminó Esa etapa de rock Que fue interesantísima Para mí Porque nosotros tocábamos En un lugar Donde cada fin de semana Cambiaban artistas Nacionales e internacionales De primer nivel Una escuela impresionante Yo aprendí tantas cosas De 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 Vía Roberto Carlos Vía Julio Nelsonera José José Consolidándose Pirulí En esta época nace Impresionante Todo eso De cómo Yo estaba extasiado Porque Yo esperaba que llegara Ese fin de semana Porque iba a aprender Algo Algo nuevo De un artista diferente Que traía Cosas totalmente diferentes Entre unos y otros Y cómo vestirse Los pantalones Vía Sandro Sandro de América ¿Cómo se desmayaban Las mujeres Y no eran compradas No eran paleras No La verdad Oye ¿Te acuerdas que en aquella época Se escuchaba mucho La famosa desiderata Con Arturo Benavides En la radio Qué locura ¿Qué es? Radio Variedades En esa época Radio Variedades Radio Mil Radio Éxitos La Pantera Radio Capital En esta parte Del país Y los pantalones Acampanados La cintura Ándale Las chicas De la minifalda Que Dios gracias Está de regreso Y México Calzaba a Canadá Ah Entre otras cosas ¿Te acuerdas de aquel anuncio? Hasta que usé una mancha Oye Lucía Méndez Si quiere Se la presto Era de esa época Y evidentemente Las producciones mexicanas Las telenovelas En todo el mundo La carabina de Ambrosio Los ricos también lloran Que le dio la vuelta al mundo De nuestro desaparecido Rogelio Guerra Que dio la vuelta al mundo Un suceso En Rusia En Italia En Argentina En todas partes del mundo La televisión Daba mucho que andar Siempre en domingo Un tema Se tocaba en México Se veía en la televisión mexicana Y era iberoamericano Vas a acordarte de mí Cómo no Cómo no Alejandro Jaén Alejandro Jaén Gran amigo Vas a acordarte De mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos Que te marches Vas a acordarte de mí De mi risa De mis bromas De mi manera de ser De mi mundo De mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto Cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero He sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar De menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás De nuestros besos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te apareciste En mi vida Haciendo revivir La ilusión perdida Que hace ya tiempo Que hace ya tiempo Adormeció Dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno O serás mi pecado? Para saber si yo estoy Cierto o equivocado Tan solo el tiempo Es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella Alumbraste mi camino Yo que vagaba Por la vida Sin destino Ahora estoy amando A alguien Que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente Yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre Tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre No conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto Tienes tú Tan escondido? De algún milagro Tú debes haber venido O alguna bendición Que Dios Me regaló Una bendición De quien eres tú Nos lleva Los brasileños Se enamoran de la gente Que no conocen La chica de Ipanema Esta chica Garota Que no sé qué tanto No sé ni quién es Ni dónde salió Ni nada Pero estoy prendidamente enamorado de ella. El pequeño gigante de la canción, Nelson Neth. Fue entrevistado en la radio a todos. A Juan Gabriel, a Camilo Sesto, a José. Y específicamente, yo sé que tú tienes algo que contar de Nelson Neth. Bueno, era asombroso. Nelson Neth, hay una cuestión. Los mexicanos, cuando vienen a un extranjero, oye, ¿sabes las malas palabras y el doble sentido? Era buenísimo para ellos. Entonces, la primera entrevista iba por allí en los ochenta, pero después se volvió cristiano. Entonces, no, yo ya no digo malas palabras, etc. Era muy empático. Era un trompo. Tenía mucha actividad, un gran talento. Era un hombre muy pequeño de uno y tantos apenas. Tú decías, hombre, tan pequeño en cuerpo, pero tan grande, con un cantante espectacular, de verdad. Tus ojos castaños, happy birthday to you. Los temas que le dio Los Ángeles Negros, ¿no? La de déjeme, estoy llorando, si las flores pudieran hablar. Hablar y bueno, de verdad, un súper, pero súper artista. Pero esta canción que viene de este hispano argentino, pues no le pide nada porque nos lleva 100% a la nostalgia. El tema de Mariana. ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura Mariana, sin vocación, de semilla, hecho en el tiempo, raíces, Mariana, abriendo viejas heridas, mi corazón, no rechaza, Mariana, nuestra pasión escondida. Mariana, no rechaza, no rechaza, no rechaza, se remonta, no rechaza, está la misericadaria. Mariana, que cosas Mariana, no rechaza, 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 pero ni rechaza. La fruta ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Mariana, Mariana, tu primavera encendida, te están brotando las hojas, Mariana, ya se han caído las mías. En un profundo vacío, Mariana, de soledad compartida, voy a velar ilusiones, Mariana, que se han quedado dormidas. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? A Canal 11, muchas gracias, sobre todo a ti, Rodrigo. Heriberto, muchas gracias. Mucho gusto. Un placer. Un placer convivir, un placer participar. Y bueno, ojalá que el público esta noche que haya tenido algo de recuerdos, y de recuerdos buenos, y de sed buena. Oye, y nos faltaron muchas canciones. Nos faltaron muchas canciones. Pero habrá segunda vuelta, diría por ahí nuestro amigo Eugenio. Exactamente. Habrá segunda vuelta. Tú me hiciste que preparara doscientas, y nomás fueron como seis. Pero mira, además vale que sos sobre. No me quejo, estoy agradecidísimo. Para los dos programas. Estoy agradecidísimo. Bueno, pues nos vamos con Amada Amante, Heriberto. De Roberto, de Roberto, o Rey Carlos, el gran, el gran Sol Carioca, que en los 70 impactó con estos temas en toda Iberoamérica, y que en sus canciones refleja un sentimiento que llega a toda Latinoamérica. Aplausos. 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 Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Y es que tú, amada amante Amada amante Amada amante Amada amante ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Mientras la luna coqueta duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor anfitrión Noche, boreros y sol 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 Noche, boreros y sol